El lóbulo, lóbulo parietal. Como ustedes ven, por delante, ¿cuál sería su límite? ¿Qué cisura? De rolando. Por detrás, parieta occipital externa o perpendicular. Y la línea imaginaria que lo une con la explotadora pre-occipital. Listo. En primer lugar, señalamos surcos que hallamos a nivel del lóbulo parietal. Le colocamos un alfiler. Bueno, varios alfileres para que vean que es todo un mismo surco. Ese surco que vamos a indicar ahí, se llama el surco post-central o post-rolando. Igual, paralelo a la cisura de rolando. Y acá encuentro otro surco más. ¿Cómo se va a llamar ese surco? Este surco se llama el surco interparietal. Algunos le dicen intraparietal. Este es el que está con el alfiler rosado. Surco post-central o post-rolándico interparietal o intraparietal. ¿De acuerdo? Ahora, circunvoluciones. Únicamente paso los alfileres para acá. Todo eso que está con los alfileres del mismo color. ¿Qué circunvolución va a ser? Post-rolándico. Post-central. Circunvolución. Parietal. Superior. Y acá, parietal e inferior. En el óvulo parietal hay dos surcos y hay tres circunvoluciones. Post-central o post-rolándica. Interparietal o intraparietal. Surco interparietal. Circunvolución. Parietal superior. Parietal inferior. Listo. Nos quedamos con eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Circunvolución post-rolándica. Circunvolución post-rolándica. Vamos a suponer que le pongan ahí esto. Pregunta 11. Pregunta B. ¿Qué sería? Indicar que hizo corteza presente. No. ¿Homotípica? No. ¿Homotípica granulada? ¿Homotípica? 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 El área 3, 1, 2, a pesar de ser un área sensitiva, aquí lo que tenemos es un área homotípica. ¿Cuáles son los números que hay a nivel de la circunvolución post-central o post-rolándica? 3, 1, 2. 3, 1, 2. Función. No. Somato. Somatoestésica. ¿Qué es? Somatoestésica. Es. Somatoestésica. Somatoestésica primaria o somatoestésica primaria. Es lo mismo. Sensitiva o somatoestésica, lo mismo. Somatoestésica primaria o sensitiva primaria. ¿Qué es lo que yo debo recordar? Toda la información sensitiva que viene desde la médula espinal, que viene desde el tronco cerebral, ¿a dónde va a llegar en primer término? En primer lugar, a esta zona. Área sensitiva primaria, somatoestésica primaria, 3, 1, 2. Recuerden, el área 3, ¿dónde estaría localizada? A la anticulada. Acá. Pero recuerden que el área 3 está dividida en dos partes. Una parte profunda, que sería la parte 3A. Una parte superficial, que sería la 3B. La parte visible de la circunvolución, que es el 1. Y la parte posterior de la circunvolución, que es la 2. Así. Esa es la posición. Miramos ahí, ¿verdad? Ahí estamos. Rosado y morado son 3. 3A, 3B. La que ustedes pueden ver aquí de forma visible, el techo de toda la circunvolución, 1. Y la parte que está aquí, metida en el surco. No. Surco postcentral o postrolándico, ese es el área 2. Ese es el orden que tiene. ¿Ve? Así. A nivel de la cara anterior de la circunvolución, 3A, 3B. En la parte media, 1. En la parte posterior, 2. Ese es el orden. 3A, cara anterior, parte profunda. 3B, cara anterior, parte superficial. 1 en la parte superficial, 1 en la parte superficial, 2 en la cara posterior de la circunvolución. Ese es el orden. 3, 1, 2. ¿Ve? Listo. Sacamos. ¿Seguimos en la misma circunvolución? Claro, 3A es el que saca, el más profundo. Es el 3B. ¿Y por qué se le divide de esa manera? ¿Por qué 3A, 3B, 1, 2 y todo ese sitio primario? De acuerdo al tipo de sensibilidad. Recuerden, ¿cuáles son las sensibilidades que yo voy a encontrar? Exteroceptiva, proprioceptiva, interoceptiva. La exteroceptiva, ¿de dónde viene? ¿De dónde recoge la información interoceptiva? De la piel y mucosas. Es decir, la parte más externa. Piel y mucosas me recogen toda la información exteroceptiva. Frío, calor, dolor. La información proprioceptiva, ¿de dónde viene? ¿Dónde están los receptores proprioceptivos? Cápsulas articulares. Parte profunda, perióseo, cápsula articular, qué más ligamentos, tendones, ahí viene. ¿Qué información? De estiramiento, de tensión, de posición. La interoceptiva, ¿de dónde viene? Víceras. ¿De las vísceras? Víceras. Víceras u órdenes. ¿Cuál es el principal estímulo para una víscer? ¿Para producir dolor? No. Ustedes pueden peñizcar el pulmón, no le va a doler. No le va a doler. ¿Cuál es el principal estímulo para producir dolor a nivel de una víscer? Por ejemplo, si usted quiere producir dolor a nivel de la piel, ¿qué es lo que le hace? Únicamente le pone un poco de frío, un poco de calor, lo corta y ya está. ¿Quieren producir dolor a nivel de la proprioceptiva? Luxen una articulación para que vean qué dolor le va a presentar. Y aún a nivel de los receptores interoceptivos, ¿cuál sería el estímulo para producir un dolor en una víscer? ¿Eso te va a dar un diálogo? Únicamente le cierras el vaso principal de sangre. Si tú le quitas el oxígeno a una víscera, ¿esta víscera cómo va a responder a esa agresión? Manifestándolo como dolor. Más claro ejemplo, el corazón pues. En el infarto cardíaco, en el corazón, el corazón se queda sin sangre. La coronaria ya no le da la mayor cantidad de sangre que debería recibir el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón en forma refleja? Comienza a manifestar esa falta de oxígeno mediante dolor, que es el clásico dolor del infarto cardíaco. Es un ejemplo característico. Vean las diferentes sensibilidades. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir? Las áreas que están con la parte 3A y la 2 recogen información de qué tipo? Propioceptiva, es decir, la que viene desde los músculos, desde las articulaciones, ligamentos, cápsulas articulares y demás. En cambio, las que vienen de la parte 3B y 1 reciben la exteroceptiva, es decir, la que viene de la piel y de la mucosa. Esa es la diferencia que ustedes deben recordar cuando tienen esas áreas. Ahora aquí, ¿quién me dice? ¿Cómo se va a llamar?